Para mí el proceso empezó en el colegio, yo participé en las competencias de programación para colegio, después entré a la Universidad Nacional, por dos años competí, quedé a finales mundiales, y desde entonces me dedico a entrenar en equipos. El proceso fue selección de una maratón interna, de los mejores estudiantes de las áreas de programación, y de ahí seleccionamos los equipos, armamos algunas reuniones, y de ahí los entrenamos para que hagan el mejor papel en esa maratón nacional. En ese momento me pareció muy buena la experiencia en el Politécnico Gran Colombiano, ya que he sentido una buena acogida por los directivos, y en ese momento siento la energía de todos los equipos y sé que vamos a darle duro. Nos están aplaudiendo los mejores programadores del país. Somos los mejores en 315 equipos a nivel nacional, ahora esperamos ganar la maratón regional compitiendo con el norte de Sudamérica, y poder clasificar a la mundial. ¡Somos ganadores! ¡Somos Poli! Politécnico Gran Colombiano 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 Politécnico Gran Colombiano